Samara Lobatón muestra más de la cuenta a semanas de dar a luz a su segunda hija junto a Brian Torres. Samara Lobatón está contando los días para conocer a su segundo amor de nombre a Inara y esta vez fruto de su relación con el salsero Brian Torres. Sin embargo Samara comentó que esta hija va a ser la última que hasta el momento va a tener debido a que apenas de a luz se va a ligar la única trompa que tiene. Sin embargo no descartó que en el futuro con un tratamiento ella pueda nuevamente quedar embarazada ya es que la menor hija de Melissa Club tiene solo 23 añitos y ya tiene dos hijas. Sin embargo lo que llamó la atención en sus redes sociales es que hizo este video obviamente agradeciendo un canje y mostró más de la cuenta. Mientras agradecía Samara mostró toda su delantera para sus miles de seguidores. Los usuarios no dudaron en criticarla. Samara por favor cóbrete un poquito ¿no? Está bien que quieras agradecer tus canjas pero no es para tanto. Igual que su madre mostrándolo todo. Ya va a ser madre por segunda vez y un poco más. Y enseñando todo fueron algunos de los duros comentarios en la plataforma digital de Samara. Hola chicas ¿cómo están? Quiero mostrarles esta blusita de lactancia que me llegó. Miren por aquí uno se levanta, le da la tetita a nuestros bebés y hermoso no pasó nada. Pero también se amolda súper súper lindo al embarazo. Samara Lobatón muestra por primera vez el rostro de su hija con Brian Torres antes de dar a luz. Samara Lobatón está a tan solo semanas de dar a luz a su hija junto a Brian Torres. Y aunque la influencer ha dicho que ella no va a mostrar el rostro de su hija durante sus primeros meses. Lo que sí hizo fue publicar esta ecografía donde se observa claramente el rostro de la pequeña. Que sería muy igual a su padre. Y es que con esta ecografía 5D se puede observar todas las características faciales de la pequeña Inara. Y Samara no tuvo problemas en publicar esto en sus plataformas. Hoy vimos a la chinita más hermosa a tres semanas de conocernos. Fue el mensaje de Samara Lobatón para su hija. Y si es que muchos estaban con la curiosidad de a quién se parecía la hija de Samara Lobatón. Ahora pueden sacar sus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal!